Bueno, entonces estamos estudiando aquí Berejit, estamos en la parte de Yosef Atzadik, que no hizo nada malo con la mujer de Potifar, la mujer de Potifar se propasó, ella quiso hacer algo con él, Potifar entendemos que no le cree a la esposa porque si no lo hubiese mandado a matar a Yosef y lo mete en el calagoso. Estoy en el Pazuk, capítulo 39, Pazuk 21, capítulo 39, Pazuk 21, miren lo que sucede, está en él en la prisión, miren el Pazuk 21, y estuvo Hashem con Yosef, y estuvo Hashem con Yosef, ¿qué significa? Que Hashem sigue, esto lo vimos en la casa de Potifar todo el tiempo, en la casa de Potifar, si quieren, miren, en el Pazuk 2, Bahí Hashem y Yosef, también Pazuk 2, y estuvo Hashem con Yosef, y tuvo éxito, y Bahí Bebet Adonaba, que Hashem estaba con él, y todo lo que él hacía tenía éxito, hasta que le dejaron todo, o sea, los Pazukim, más anteriores, todos diciendo que Hashem está con Yosef, Hashem está con Yosef. Bueno, pasó lo que pasó, otra vez termina en una prisión, y en la prisión, Hashem está con Yosef, otra vez, Hashem no lo deja caer, Hashem siempre lo protege. Bayet el Abhazed, y no solamente está con él, Bayet hace con él un Gésed, Dios hace con Yosef una gran bondad. Bayet en Gino, Benesar, Betasor, ¿y qué? ¿Cuál es el Gésed? Que Yosef le cae en gracia al ministro que se encarga del calabozo, de los calabozos, las casas de los, donde están las cárceles, hay todo tipo de cárceles, está la cárcel, vamos a ver, es una cárcel VIP, porque es una cárcel de prisioneros de guerra, y él le cae en gracia, tanto le cae en gracia, y esa es la bondad que Dios le da, Bayet en Sar Betasor, que hace lo mismo que Potifar, y el ministro, Pazuk 22, Sar, el director de ahí, de las cárceles, no sé, Sar Betasor, pone en manos de Yosef, todos los presos están en manos de él, como que él es el que dirige todo, o sea, ustedes ven, que como vamos a ver más adelante, que Yosef se hace después el virrey de Egipto, ¿no? y el que va a manejar todo, ya Yosef tiene esos puntos de conducción, de gobierno, de entender, porque en la casa de Potifar, él gobierna todo, ahora en las cárceles, él gobierna todo, o sea que él es muy bueno, y más, podemos decir que todo esto está pasando para que Yosef vaya aprendiendo, ¿no? porque es como que Yosef hace carrera de política, o de cómo gobernar un país, cómo gobernar un lugar, cómo dirigirlo, te pone todo en las manos de Yosef a Yerbe Betasor, Betkol a Yerosim Yam, miren, ya dijo que puso todo en manos de él, ¿no? y todo lo que se hacía allí, ¡uh! hay a Yosef, ¿quién lo hacía? Yosef, o sea, ¿qué hace el zar, el ministro de esto? nada, solamente todo lo hace Yosef, también con Potifar, todo lo hacía Yosef, tremendo, ¿no? O sea, es verdad que por un lado, pobrecito Yosef es lo que le pasa con la mujer esta, pero por otro lado, de nuevo, lo que le pasa con la mujer esta es el libre albedrío, no es el libre albedrío de esta mujer que quiere molestar, siempre está libre albedrío, pero por otro lado, Dios no lo deja caer, Dios lo protege a Yosef, los hermanos de Yosef lo vendieron como esclavo, pero Dios lo protegió a Yosef en la casa de Potifar, acá Dios lo protege a Yosef en las prisiones, de nuevo, yo no entiendo que sea como se ve en las películas, que están en una prisión y es todo de lo peor, de lo peor, porque se ve que aquí están en una prisión y eres el que maneja todo, así que me imagino que tenía ciertos buenas condiciones, bueno, 23 En Sar Veta Sohar Rohe et Colmeuma Ustedes presten atención que es como que volvió a decir lo mismo, primero dijo que lo dejó todo en sus manos, después dijo que todo lo hace él, y ahora dice, el ministro de las casas de las cárceles, de los calaboso, no Rohe et Colmeuma, no veía nada, veía a Do, va a Gerardo Naito, no veía nada de lo que le hacía, pero ¿por qué no? Porque Hashem estaba con él. ¿Cómo sabe el ministro de Paró que Hashem está con él? O sea, lo que sí se ve que él tiene éxito en todo. Está bien, pero ¿por qué lo llaman Hashem está con él? Al fin y al cabo Hashem es el dios que creemos nosotros, ellos creen en Hashem. Entonces yo me imagino que cada vez que le preguntaban algo a Yosef, o veían cómo Yosef tenía éxito, Yosef les enseñaba que hay solamente un dios que se llama Hashem y él es el que dirige todo. Porque todos veían que tenía éxito todo. Porque, ¿cómo puede decir? Y ellos veían que Hashem está con él. ¿Cómo conocen ellos a Hashem? Ellos conocen a los dioses de Gimche, yo qué sé. Seguramente Yosef les hablaba de Hashem. O sea, Yosef era una persona que hacía mucho kerub. Acercaba a la gente en Teyua. A donde iba, Yosef le enseñaba. Existe un dios único y en él tenemos que creer. Era una ideología. Grandioso Yosef. Por eso dice que todo lo que hacía, Hashem estaba con él. Va a Yeruose, a Donai Matsliah. Y lo que él hacía, vuelve el Pazuk, a Hashem le hacía tener éxito. Lo que tocaba a Yosef era éxito. Lo que hacía era éxito. En dos, tres, Pizuquim lo dijo tres, cuatro veces. Medio exagerado. Ahí en la casa de Potifar también. Me parece que, bueno, y aquí viene la última parte de la pera ya, que son los sueños. El sueño del, ¿te acuerdan? El ministro del copero y el panadero. Muy bien. Pero antes de eso, ya ahora vamos a tocar otro tema más, ya que estamos. Les quiero mostrar algo muy interesante. Ahora quiero que se vayan al capítulo 38. Muevan las hojitas. Vamos al capítulo 38. Me ubico. Capítulo 38, ubico. Lo vendieron a Dioses como esclavo. es lo que termina en el Pazuk 36 del capítulo 37, versículo 36. Y los Medanim vendieron a Mitzrayim, lo vendieron a él, a Mitzrayim, a Potifar, un ministro de paro. Está bien, o sea, fue vendido Yosef en Egipto. El otro día explicaba quién era, quien los vendió, los Midanim o los Ismaelim. Quiero corregir algo que expliqué. A mí me parece, la caravana de los Ismaelim pasó y los Midanim eran comerciantes, pero los que estaban llevando perfumes a Egipto eran los Ismaelim. ¿Quién los sacó del pozo? Los Midanim. ¿Quién se lo vendieron a los Midanim? Los hermanos de Yosef. Entonces, los hermanos de Yosef se lo vendieron a los Midanim. Los Midanim los sacan del pozo y se lo venden también, a su vez, a los Ismaelim y los Ismaelim que están llevando perfumes a Egipto o los llevan a Egipto. Los Midanim le dicen a los Ismaelim a dónde lo tienen que llevar porque los Midanim son comerciantes, dice Soharim. Y ellos sabían que Potifar, el ministro de Egipto, necesitaba un siervo especial, alguien que le dirija a la familia. Y como sabían que Yosef vieron, hablaron con los hermanos y dijeron es una persona que conoce muchos idiomas, muy inteligente, entonces ya, eso es lo que pasó. Porque miren el Pazú 36, del 37 dice y los Midanim lo vendieron a Egipto. Pero vimos anteriormente que los que lo llevaron fueron los Ismaelim, los Midanim ya no estaban más. Entonces los Midanim le dijeron a los Ismaelim, se los vendieron a su vez y le dijeron vayan que se los va a comprar Potifar. Muy bien, hasta aquí. Pazú 30, capítulo 38. ¿Tienen el capítulo 38? Los escucho. Bien, miren lo que dice aquí. Vaí, vaet ahí y fue que en ese entonces bajó Yehudá Meetejab de sus hermanos. Va con un nombre Adulamí, Shmojirá. Y ahí, y ahora empieza la vida de Yehudá. Lo que pasa de Yehudá con Tamar, con quien se casa, con una mujer de Knaaní. Bueno, yo, mi pregunta va a ser esta, como algo muy interesante. Van a ver. Vaí, vaet ahí. Y fue en esos, en ese entonces. Si yo lo leo como, como de corrido, esto viene después de la venta de Yosef o antes. ¿Qué piensan? Capítulo 37, la venta de Yosef. Capítulo 38, y vaet ahí, en esos, en ese entonces, Yehudá se separa de sus hermanos. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo Yehudá se separó de los hermanos? Después de la venta de Yosef. Si lo leo así es después, ¿no? Porque viene enseguida. O sea, ahora viene la regla, ¿no? Nosotros sabemos que la Torah, a veces puede venir un texto después, en Meujar un Mugdam va Torah, que es en Meujar un Mugdam. No hay después y antes. Puede venir un texto después, pero puede ser que haya pasado antes. Está bien, pero eso lo digo si no tengo otra. Si yo puedo dar de corrido y ver que está claro, ¿para qué decir qué pasó antes? ¿No? Lo más lógico. Y más que acá dice Baet ahí. Pero eso también me hace pensar. Dice, y fue en ese entonces. No dice Baí Ajar Ajar Adebarim Ael. Normalmente cuando quiere decir que esto pasa después, ¿cómo se dice en Ibrit? Y fue Ajar Adebarim Ael. Después de esto. Está claro, fue después, dice después. Pero acá no dice después, ahí dice en ese entonces. Entonces, sobre esto voy a darles una explicación interesante. ¿Está bien, ¿me escuchan? Bueno, presten atención. Les quiero demostrar le fui a Pshat literalmente del texto que esto que Yehudá se separa de los hermanos fue antes, no fue después de la venta de Yosef. Tengo que contestar porque dice en ese entonces y bueno, y ahora lo voy a demostrar. ¿Está bien? Voy, empiezo a demostrarlo. Acá Yehudá se separa de los hermanos, conoce a una mujer, una hija de un hombre Knaani y se casa con ella. Bien. De ese tiene tres hijos. Tiene tres hijos con ella. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado por lo menos ya? Bueno, digamos mínimo dos años para tener tres hijos. Dos años y cuatro meses. Dos años, si son nueve meses cada uno, dos años y siete meses. ¿Está bien el mínimo? Menos que eso no le veo. Tiene tres hijos ya. Bien. No dice que son mellizos. Está bien, o sea que dice viene uno, después viene otro. Está bien, pasaron dos años. Crecen los hijos. Cuando crecen los hijos va Yehudá y los caza con una mujer parece muy importante o muy buena que a él le gustó como nuera que era Tamar, una mujer buena para sus hijos. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado para que case a su primer hijo? Trece años. Trece años mínimo, ¿no? Mínimo tiene que tener trece. Mínimo. O sea, no puedo decir nueve, ocho. Por lo menos tiene que tener trece. Podría decir veinte, dieciocho, pero por lo menos mínimo para que sea mayor de edad. Entonces, digamos que pasaron trece años. Perfecto. Se muere enseguida, ¿se acuerdan? Erbe Onan. Se muere Er. Le dice que la tome Onan. Se muere Onan. Y queda Yelach. Y le dice, bueno, al tercero dice, queda un poquito que mi tercer hijo crezca y después te lo doy. ¿Está bien hasta aquí? Por lo menos, por lo menos ya tengo trece años, ¿no? Por lo menos. Trece años pasaron. Bien. No le da, no le da a Tamar. O sea, Yehuda no le da a su tercer hijo. Tamar se disfraza, ¿se acuerdan? Yehuda la ve en el camino. Yehuda tiene relaciones con ella sin expresar lo que pasó y de esa relación salen dos hijos mellizos que se llaman, ¿cómo se llaman? Pérez y Sera. Va ahí que me lleve y a dos. Pérez. Va ahí que la llamó Pérez. Va a Javi a Zagajib. Llamó Sara. Tiene dos hijos. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado? Está bien, no puedo decir que pasó pocos meses porque ¿qué le dijo Yehuda? Esperen que mi tercer hijo crezca y te lo doy. Tamar vio que no se lo dio. Habrá pasado nueve meses, un año, mínimo, está bien. Entonces ya pasaron trece, catorce, igual puedo mantener el trece. Digamos que catorce. Bueno, muy bien. Tiene a estos dos hijos. Tiene que haber también otros nueve meses de embarazo de Tamar. Bueno, digamos que pasa un año nada más. Tengo catorce años, mínimo. ¿Están de acuerdo conmigo por ahora? Bien. Ahora voy. ¿Qué pasa ahora? Cuando los yudín bajan a Mitzrayim, cuando Yosef, después que se revela y le dice que está vivo a los hermanos y le dice bajen que todavía tenemos años de hambre, viene la lista de todos los que bajan, todos los familiares. Y ahí dice que bajaron, preste atención, los hijos de Yehuda, están estos Pérez y Saraj, estos Pérez y Saraj bajan a Egipto con hijos. Si bajan con hijos, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado por lo menos? ¿Otros qué? Otros trece años. Mínimo otros trece años y un poco, hasta que se casaron y tuvieron un hijo. O sea que tengo. Entonces, ¿cuántos años tengo en total? Trece. Más trece, por lo menos veintiséis. Un año más por todas las cosas que pasaron. ¿Están de acuerdo que por lo menos tuvieron que pasar veintisiete años? ¿Entendieron la cuenta o no? Trece, hasta que tuvo los primeros hijos. Trece, hasta que esos hijos también se casaron y tuvieron hijos. Por lo menos necesito un veintiséis, un veintisiete para tener todo eso. Muy bien. Entonces, ahora yo voy a decir ¿a qué edad se separaron de Yosef? A los diecisiete. Está escrito el Pazuc. ¿Y a qué edad se encuentran con Yosef de nuevo? También está el Pazuc en la Torá. Cuando Yosef tiene treinta y nueve. ¿Me siguieron? A los diecisiete se separaron y a los treinta y nueve se encuentran con él. O sea que, ¿cuántos años pasaron en total? Matemática. Treinta. De diecisiete a veintinueve, veintidós. Pasaron veintidós. Entonces yo les pregunto, si pasaron veintidós años, en esos veintidós años, ¿puede haber pasado todo esto que dijimos recién con Yehudá? No. No, porque necesito por lo menos un veintiséis para que Yehudá ya tenga nietos. Necesito por lo menos veintiséis años, ¿me siguen o no? Necesito trece años más otros trece años. Necesito por lo menos veintiséis. Entonces si yo digo que Yehudá se fue de la casa después de haber vendido a Yosef, solamente tengo veintidós años. No me entran los veintiséis en veintidós. ¿Entendieron? Esto es una demostración buenísima me parece que esto que dice aquí y fue en ese entonces, fue antes. Imposible que sea después. Porque si no, no me entra la nada. O sea, Yehudá abandonó su casa antes de vender a Yosef como esclavo. Tres años, cuatro años antes. ¿Entendieron la prueba? ¿Tengo la pregunta? Sí. Entonces, ¿por qué la Torah me trajo este Sipur? No me lo trajo antes porque no trajo ahora después de la... Perfecto. Perfecto. El Sipur, la Torah, está hablando en temática, no en acontecimientos cronológicos. No quiere hablar de cronología, sino quiso hablar del tema de Yosef y el tema de qué pasó en la familia. Quiso cerrar ese tema y después quiso hablarte de Yehudá independiente. Familia Yehudá. Quiso hablar del tema Yehudá. Ahora, también podría decir, bueno, pero podría traer el tema de Yehudá antes del tema de Yosef. Ahí tenés respuestas posibles. Por ejemplo, ahora no se me acuerdo de la respuesta por qué traer... Lo que sí, te puedo dar otra respuesta. ¿Por qué vendría? Está bien. Entonces vino lo de Yosef. Cerró el tema de Yosef y ahora viene el tema de Yehudá. Bien. Pero ahora viene el tema de Yosef en Egipto. ¿Para qué hacer este sanguchito? ¿Por qué no terminás todo lo de Yosef? No. A eso viene que todo el texto de Yehudá quiso venir antes de Yosef en Egipto. ¿Por qué? Porque de Yehudá, de todo este texto que salió de Yehudá, va a venir el Mashiach. Y aquí viene la Geulá, porque de Pérez y Sara viene David a Melech y de ahí viene el Mashiach. Y después viene el tema de Yosef, que Yosef es la esclavitud en Egipto. Entonces, ¿por qué quiso poner todo este tema de Yehudá antes de hablar del tema de Yosef en Egipto? Porque quiso adelantar la Geulá, la redención a la esclavitud. O como que Hashem adelanta la Terufá, la medicina a la Macá, a la enfermedad. ¿Entendido la respuesta? Por eso lo pone un poquito antes. O sea, pero con esto te respondo por qué pone Yehudá en el medio y después sigue lo de Yosef. Ahora, si me decís, ¿pero por qué vino lo de Yosef primero? Acá quiso hablar de la familia de Jacob y qué pasó con Yosef. Entonces tuvo que poner eso porque quiso cerrar. Y después te habló de Yehudá porque es otro tema. Ahora, lo que tengo que contar, ¿por qué dice Bahí en ese entonces? ¿Por qué en ese entonces? Porque en ese entonces ¿cuánto abarca? En ese entonces abarca por lo menos 26 años. O sea, en ese entonces abarca también lo que pasó antes pero también abarca lo que pasó después porque lo que va a describir ahí también es después de la venta de Yosef. Porque hasta que Yehudá estuvo ahí y después tuvo muchos hijos y los nietos, eso es después. Entonces, Bahí está ahí, por eso nos dice después. Bahí en ese entonces que abarca por lo menos 26 años que es desde antes de la venta de Yosef hasta después de la venta de Yosef. ¿Se entendió? Me parece que es absoluto, ¿no? Las demostraciones es... Tienen que... Tienen que cierro aquí y cierro... Seguimos después del judaísmo en vivo en media hora. Cierro el judaísmo en vivo un segundo y me despido de ustedes.